hola equipo buenos días número mágico y es que se ha hecho la magia en esta casa una casa muy personalizada que se ha convertido en un producto estupendo para salir al mercado y decía la propietaria es que sois muy insistente me habéis bajado 10.000 euros pues sí 10.000 euros más barato de lo que ella quería pero es su precio de mercado es un precio para que vengas después de ver el vídeo confirmes lo que ha visto en persona y la compres y empieces a vivir aquí con todo lujo de detalles con dos dormitorios los dos en la planta alta un salón a pie de calle con una cocina un lavadero que tiene un techo que se abre y que se cierra y ya lo visteis el otro día un adelanto o sea si queréis saber más podéis ir al vídeo del otro día que lo tenéis y si queréis ver cómo ha sido el resultado final pues yo le voy a dar la vuelta a la cámara como dice en la tele quién vive ahí en este caso quién está por ahí que yo creo que juana mari lo tenemos todo preparado y siempre he visto para hacer la foto hola juanita que me vas a poner aquí champán un cava no me gusta más un un rosado con un aperitivo a esta hora con quién estás perfecta creo que es el nombre más bonito que he escuchado nunca feo hombre el más mentiroso feo si te llamarás no sé bueno pues me a mí perfecta me parece un nombre perfecto ya está nos enseña la casa tú perfecto o la enseña juana marí sí bueno pues juana marí enséñanos cómo ha quedado este salón madre la verdad que está despejado cien por cien me encantan estos detallitos por aquí veo que tiene esta vez velitas soy fan en esta época que ya no hace tanto calor de encender unas velitas bueno pero puedes apagar tú y ya mira mira cumplea de verdad no puede soplarla bueno con la corriente se apagan oye qué espacio tan majo sofá doble sofá triple estos loritos en verde combinados con el verde de la tapicería esta vitrina que no se mete el polvo porque están cerradas todas las puertas y bueno los elefantes con la trompa mirando hacia la calle que eso siempre trae dinero prosperidad muy buena suerte que tenemos por aquí tenemos la cocina con sus detallitos como ha quedado cocina independiente y está todo nuevo porque la vitro horno placa vitro como nueva microondas como nuevo si es que esto lleva hasta la etiqueta arriba es a plus a plus de bosch y bueno aquí tenemos un espacio lavadero con la pila muy importante la pila el baño con su ducha la mampara más cómoda no puede ser funciona la mampara cuando digo funciona me refiero a que si está en uso porque un día cogí una mampara y me la quedé en la mano y se vendió esa casa y por ahí tenemos un patio puedes hacer el como en la catedral bueno pero a lo mejor pero juana que aquí siempre hay gente nueva placas solares muy importante agua por osmosis lo has explicado muy mal pero el agua caliente de esta ducha viene directamente de la placa solar por lo tanto el coste energético es de cero euros el coste del sol que lo tenemos todos bueno y como en la catedral de santiago el botafumeiro venga vamos juana maris se hizo de noche puedes hacer el efecto inverso a ver espera un segundo voy a ver si te puedo sacar mejor desde aquí perfecta que te está apareciendo el vídeo fenomenal pues si es que tenemos la suerte de que todo le parece bien mirada si pareces un monaguillo en la catedral de santiago bueno no pasa nada quédate con tu llamada perfecta yo con tu permiso voy para arriba mirad que escalera se sube fácil cómodo rápido y aquí tenemos dos dormitorios dormitorio pequeñito yo siempre digo que empezar por el grande pero para no haceros perder mucho tiempo pues es un dormitorio que podemos poner o bien cama de cuerpo y medio o una cama sola que puede estar en este sentido o en el sentido inverso antes la tenían así pero a mí me gustó así porque al entrar pues la ves mucho mejor tenemos todo este lado de armario y aquí más armario todavía pero mi debilidad y lo que a mí más me gusta es esta habitación que tiene un rollo acogedor playero veraniego y está lleno de armarios armario empotrado a un lado armario no empotrado al otro un balcón en el que ya está empezando a dar todo el sol y oye que te levantas de la cama y quieres ir al baño o te quiere lavar los dientes antes de acostarte este es tu sitio bañera luz natural por claraboya y detallitos así de bonitos juana nos ha abandonado pero me quedo yo se me ve aquí como un monje que si quiere venir a ver esta casa que estáis invitados sale a la venta mañana 73 mil 400 no 73 mil 950 su precio es que no lo he dicho todavía la primera vez y es una oportunidad estupenda calle fabulosa río loira vecinos estupendo perfecta no la dueña es perfecta es una vecina y nosotros aquí para lo que te haga falta dicho esto es la hora de la comida os mando un saludo gracias por estar ahí y me despido